Música Hoy vamos a hablar acerca de las columnas de luz que aparecen en el cielo de nuestro planeta. Nos preguntamos, ¿será un fenómeno paranormal o natural? En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, se han registrado hace unos días algunas columnas de luz en el cielo que ha dejado perplejo, digamos, a todo el vecindario. Y estos testigos aseveran que estas anomalías se producen con frecuencia en la región y que su duración es de unos cuantos minutos y tal vez horas. Que le dan lugar a ellos a poder filmar, sacar fotos, sacar sus celulares, sus cámaras, bueno, en fin. Todo el mundo observando estas columnas que pueden llegar a ser de luz y también por los colores de fuego. Muchos dicen que son señales que emiten las naves extraterrestres que pertenecerían al nuevo reino. Otras personas también declaran que hay ciertos extraterrestres que utilizan estas columnas para alterar las barras del tiempo. Digamos que algunas columnas más notables, digamos la más notable que he encontrado es la de la pirámide de Kukulcán. Sí, recuerdan, ella está en la península de Yucatán, en México. Muchísimos investigadores han colocado justamente esta fotografía en varios editores. Tal vez ha ingresado al interior de esta pirámide para llevarse el cuerpo de Kukulcán. También, es probable, también, se podría, digamos, considerar que pueden ser portales interdimensionales. Porque, ¿saben qué? En el año 2015 aparecieron cerca de 50 en una semana aproximadamente, entre América del Norte, Europa y Asia. No deberemos confundirlas con los pilares de luz que se proyectan de abajo hacia arriba. Porque estas luces son emitidas por las casas cuando es de noche. Entonces, en los países o ciudades de zonas frías, al encenderse estas luces, la misma se proyecta hacia arriba. Porque con el frío, el aire se cristaliza, se hace hielo. Y estos cristales son hexagonales. Y justamente, ellos son los que reflejan la luz. No son las columnas de luz que pueden llegar a proyectar naves y demás. Tampoco son rayos naturales de tormenta. Los rayos de las tormentas no son derechos y son mucho más finitos. Son totalmente diferentes. Ahora, yo me pregunto. Tal vez, ¿son señales en las que existe algo más de lo que suponemos? Obviamente que sí. Estas columnas son energías muy potentes y podrían iluminar el camino de los humanos como señal de protección. Y si les ha gustado el video, compártanselo a sus amigos. Hasta el próximo video. Les habló Nani Luminarias.